Bueno, nosotros somos paristas todos acá en el café y la verdad que estamos en la época carnavalera y así que bueno, la gente por ahí nos pide que les hagamos un dibujo exclusivo. Contanos un poquito, ¿desde cuándo están sacando este café con este motivo tan carnavalero? Empezamos hace unos días, pero bueno, hoy día justo hice uno y me encantó a todo el mundo, por eso lo están pidiendo. Lleva su tiempo, ¿no? Lleva para pintarlo, sí, pero después hacemos arte-late siempre en todos los cafés, cortado, café, lágrimas. Esto es una tendencia a nivel mundial, ¿no?, del arte en late. ¿Cómo llega acá a Cajú y cómo lo aprendiste vos? Sí, sí, a nosotros nos enseñó un chico de Buenos Aires que contó a todos justamente, la dueña para que aprendamos, nos preparó a todas acá. ¿Y qué otros motivos además del diablito el carnaval tenés? Y de todo, son corazones, muchas veces la gente nos pide corazones con nombre, ya cuando están en aniversario, o depende de la época, algunos enamorados. Depende, sí, muchos, muchos. Según el festejo, según la fecha van haciendo. Exactamente, sí, sí, en la época de carnaval, bueno, el diablito, en la época de pascua ya hacemos otras cosas de conejitos. Claro. Y bueno, depende, depende la festividad. ¿Y dónde se dan más los pedidos de este tipo de café? ¿Acá en el centro o en el norte que tienen también el local? Sí, y en las dos partes, sí, pero acá es donde más los hacemos. Los chicos ahora ya les fuimos a dar clases, así que ya están iniciando con todo eso de nuevo. ¿Es difícil ser el barista o no? No, no, te tiene que gustar primero, lo tienes que sentir. Práctica. Sí, es práctica, mucha práctica. Bueno, ¿te podemos ver a hacer el diablito o no? Ah, perfecto, sí, no hay problema. Ahí vamos. Ahí vamos. Buena. ¿Qué dice, compadre? Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval. Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval. Rezagados por las calles, se van sumando a la alegría. Para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó. No llore el carnaval, que no ha terminado. Ringa, flor, no llores, no somos nada, está acá. ¡Salud! No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón. No somos nada, no somos nada, no somos nada de amor. Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval. Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, La alegría del carnaval Rezagados por las calles Se van sumando a la alegría Para algunos ya terminó Para nosotros recién empezó